Oye, siempre que pensamos en México pensamos en rancheras, baladas. ¿Por qué elegiste el rap? ¿Por qué elegí el rap? Porque en mi ciudad salieron varias bandas que han sido muy importantes en el hip hop, como Control Machete y el Cartel de Santa. Sí, claro, ¿cuál es tu ciudad? Es una música urbana que me encanta, ¿eh? ¿Cuál es tu ciudad? Monterrey, Nuevo. De Monterrey, tiene esa tendencia fuerte. De Monterrey para el mundo. Oye, ¿y los músicos son compatriotas míos? ¿Son chilenos los dos? Así es. Mira, tiene un buen gusto. Exacto. Ellos son de Chile y, bueno, a mí me gusta Chile porque soy mexicana. Pero no te comen los músicos, ¿no? Eh, no. No, 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 no. ¿Qué nos va a cantar? Esto se llama Tu Cool for School. Tu Cool for School. Así es, nuevo video, lo pueden ver también ahí en YouTube y en toda la web. Y, bueno, lo vamos a presentar en vivo para que tú conozcas también. Me parece espectacular. ¿Qué suena la música? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Adictiva y expulsiva como metanfetamina, son mis rimas que te llegan. Suena, hay harina, endorfinas, te liberas y olvidas tus problemas. Mi lema es mi tema, tengo aquí tirando crema. Me gusta cuando baja el sol, hace menos calor y no hay tráfico. Hasta mi teléfono comienza a sonar, somos los seres que en la noche salen a cazar. Porque de noche todo vibra en otro canal, es lo más, perfil en otro, tan solo me gusta más. Y que le malo de pasar la madrugada en vela, de su bien guía a las calles mientras se nos sueñan. Como vampiros, un tiro porque tenemos hambre, se vino a desagre. Te digo, puede que te desagre. Desaparece como marzo cuando cae el día. De una manera ser a mis espaldas. Aplanta el botón, took control for school, le invito a afloj, como siendo un malal web. Pugio como botón, aplando el botón, yớ prendo eso, y me apago eso. Aplanta el botón, took control for school, le invito a afloj, como siendo un malal web. Confuso como botón, apla el botón, y 분들은 y me apago eso. Soy la más chule, con todo el bloque Tú ya sabes que no pierdo que enfoque Hacemos que el suelo de las paredes se note Rebote y rebote, armando con gran alborote Sonido introspección como se prometió en mañana Te doy a probar la crema y nada Tu sonrisa del ataque de nada Aunque tus padres te espantan de tanta Cosa que es palé de mi garganta Hablales al mundo de mí Detendidas a las cosas que tengo que decir Te doy a suerte a la tienda a comprar un CD Haciendo rara a lo que soñé con mi PC Hablales al mundo de mí Detendidas a las cosas que tengo que decir Te doy a suerte a la tienda a comprar un CD Te doy a suerte a lo que soñé con mi PC ¡Suscríbete al botón! ¡Tú cool for school! Me tomen unPod como si te van a ver sin un Catherine Enfavoro como una música Soずca y miposca Te doyédicas al botón Si me drenodes Si Me apavoré No puedes ver a través de mis lentes, no puedes tocarme, no puedes verme Y yo quiero que me escuches, me vibres y sientas mi voz en el aire No puedes ver a través de mis lentes, no puedes tocarme, no puedes verme Y yo quiero que me escuches, me vibres y sientas mi voz en el aire Y yo quiero que me escuches, me vibres y sientas mi boca en el aire No puedes ver claves, no puedes ver claves, no puedes, no puedes, no puedes ver claves Y yo quiero que me escuches, me vibres y sientas mi boca en el aire Esta noche en mi gaseo